Yo siempre le digo que para mí personalmente es más difícil los selectivos acá en la Argentina que el propio Mundial, a pesar de que hay que ir a pelear, hay que competir y estar en ese momento ahí. Ese lugar ya se lo ganaron y que disfruten cada momento que puedan vivir en esa experiencia. Lo más importante ahora es que ya están clasificados individualmente y dentro de todo lo seleccionado en todas las categorías, ya es la segunda citación que lo citaron como para conformar la selección argentina, que también va dentro del Mundial. En el Mundial se compite individual, tres competidores por cada categoría y después va la selección que representa cada país. Los tres están seleccionados hasta ahora para integrarla. La primera convocatoria fueron como 40, ahora ya hay solamente 13, el sábado tienen de vuelta y ya quedan 8. Están peleando por un lugar, Dios quiera que estén los tres. Hace mucho tiempo los tengo y vienen trabajando como para estar donde están. Nadie les regaló nada, han trabajado muchísimo y han clasificado la mayoría entre los primeros puestos. Y tuve la suerte que yo también gané mi categoría y también me dejo como mi último Mundial, al que compito, pero también clasifiqué primero dentro de la categoría hasta 82 kilos. Ahora vas a ir a participar en un Mundial en Italia. Y sí, la verdad que todavía no lo puedo creer, es algo como un sueño y ahora se está haciendo realidad, así que la verdad muy contento. ¿Había mucha gente para competir contra otros que calificaste? Sí, mi categoría de lucha fue una de las más largas y bueno, tuve que hacer varias peleas y todo, pero se dio bien. ¿Es la primera vez que vas a participar de un torneo así? Participé en Copas del Mundo, pero Mundial sí, es la primera vez. ¿Cuál es la diferencia entre Copa del Mundo y Mundial, sabés? Sí, la Copa del Mundo sería como un festival de taekwondo, ya que se realizan torneos de cinturones de colores y en categorías de danes. En cambio en Mundial solamente son cinturones negros los que compiten. ¿Cómo fue tu calificación para este Mundial? Yo quedé segundo en lucha y segundo en lucha en rotura de potencia. ¿También tuviste que participar en varios lugares? En varios selectivos, sí. En tres selectivos, como dijo Juan. ¿En dónde? En Rosario, en Montegrande y en Palermo. Yo entreno de lunes a sábado, los lunes dos horas, lunes, miércoles y viernes dos horas, los martes una hora y los sábados también dos horas. ¿Es la primera vez que participás de un Mundial? Sí, la primera vez participé en la Copa del Mundo anterior. ¿Y cómo te fue allá? En la Copa del Mundo anterior que primero en lucha y primero en lucha en equipos. ¿Esperás que se cumpla lo mismo esta vez? Sí, espero que sean iguales o mejores los resultados.